¡Ja, ja, ja! La, 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 la... ¡Saltos, martiquilos, andas! ¡Saltar esta de vos! No puedo extrañar y no sube que no me respira Son todo lo demás, copas de chamba, copas mariposas y demás Y con la pura, viva y morcada Con tres, con tres, con tres ojos, con la vida en diáloga En el cuadro sin pintarte, buscármelo de tus ojos En la oscuridad, solo supo si te da Cada beso es un beso y una puerta que se abre Con tres, con tres, con tres, con tres, con tres, con tres, con tres En el cuadro sin pintarte, buscármelo de tus ojos En la oscuridad, solo supo si te da Cada vez no es un beso y una puerta que se abre Cada vez no es un beso y una puerta que se abre Cada vez no es un beso y una puerta que se abre